La situación deportiva por la que atraviesa el club medio aboncesto no es la ideal. Por vista de la competición, el club crepes y de Jaime Udain necesita más que nunca el apoyo de su afición en estos momentos tan complicados. Así lo han entendido un grupo de socios de la entidad melillense, entre los que se encontraban algunos de los socios fundadores del club, quienes de cara al encuentro del Vienes ante la Ribera Andorra se reunieron en la tarde de ayer con el presidente Jaime Udain para mostrarle su total apoyo de cara a su último tramo de campeonato. En esta reunión informal, celebrada en el Hotel Melilla Puerto y que se alargó por espacio de una hora, se trataron diferentes temas, entre los que destacaron la búsqueda de fórmulas que atraen al mayor número de aficionados a los encuentros que el equipo disputa cada viernes en el pabellón Javier Inbroda. Muchas han sido las propuestas que surgieron en la reunión y en las que el club se ha ofrecido para trabajar e intentar hacer las efectivas en los próximos envites ligueros del equipo.